Seguro, mucho de este público es una persona tímida o conoce a personas tímidas. En mi caso, yo soy la persona tímida. Si me preguntan cómo se siente, es un nudo en el estómago, los nervios se me salen en control, te ponés colorada. De ahí sale mi apodo, la cono. Y lo peor que te podés llegar a hacer en ese momento es pensar. Lo único que te dicen en un mente es, no podés, no sos papás. Si ahora yo les muestro unas imágenes de personas tímidas, van a ver que la mayoría están colpándose la cara, coloradas o pasando vergüenza. En cambio, si les muestro imágenes de personas valientes, van a ver que ustedes seguramente van a pensar nada que ver con los tímidos. Mostran imágenes de personas pasando un precipicio a otro, o cayendo en un paracaídas en casos muy extremos. Pero, yo encontré una imagen, a la cual la llamo el gato y el violón, que es esta. Esta imagen representaría, en este caso, el gato, representaría a la quines, y el león representaría la valentía, me dice el gato químico. Esta imagen me representa. Yo soy una persona tímida, y la mayoría de los casos me demuestra así. Pero, tengo una gran y maravillosa valentía, que, a pesar de mis días, me deja acercarme a las cosas que quiero, y me da ese pequeño picón que me hace falta. Esta imagen me hizo recordar a varios momentos donde pasé de una cosa a otra, como la imagen de la persona pasando un precipicio a otro. Bueno, yo paso de la timidez a la valentía. Uno de esos casos, por ejemplo, que pasé de la timidez a la valentía, puede ser justamente ahora, que voy a estar acá, parada, en el habla 3, y dándole mi idea. O, otro ejemplo, puede ser justamente ahora, que estoy acá, ahora mirándoles cara a cara. Por eso, a vos tímido, te invito a que encuentres tu valentía, a que sepas convivir con ella, a cuidarla y a no perderla. Porque es tu valentía, la valentía de los niños. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.